¡Hey muchachón! Bienvenido a esto que es miembros del canal, o como yo les digo, mis muchachones, mi familia muchachón. Y te estarás preguntando qué es ser miembro del canal. Es una membresía mensual donde tú tendrás acceso exclusivo a contenido que nadie, nadie va a tener antes que nada. Picarle al botón acá abajo que dice unirse, tú podrás ver tres diferentes categorías que yo te estoy dando a ti para que seas parte de esta familia de muchachones. El primer nivel es el nivel muchachón. Es un nivel básico donde tú tendrás acceso exclusivo a diferentes videos que van a estar creados solamente y exclusivamente para ustedes, mis muchachones, que son miembros del canal. Aquí podrás encontrar videos sobre cuidado del cabello, cómo voy a estar dejando crecer el cabello y también todo lo que voy a estar documentando del proceso de mi crecimiento del cabello. Cada corte que yo vaya con el barbero, tú lo estarás viendo en exclusiva y nadie más va a poder ver la explicación que le doy mi barbero y los consejos que yo te brindo para ti. En el segundo nivel vamos a tener a mis muchachones de hueso colorado. Este nivel tendrá los beneficios del anterior, que es videos exclusivos y contenido antes que nada. También en el nivel de muchachón hueso colorado te voy a estar resolviendo todas las dudas que tú tengas, todo lo que tú quieras saber sobre el cuidado del cabello, sobre cómo te lo estás dejando crecer, si te está funcionando algo, si no te está funcionando, qué deberías de hacer, qué ajustes deberías de hacerle a tu corte de cabello para la próxima vez, te crezca mucho mejor. Todas estas dudas te las voy a estar resolviendo yo en este nivel de muchachón hueso colorado. Y también para los muchachones de hueso colorado voy a estar dándoles noticias y previews de mi lanzamiento y la marca de productos del cabello que voy a estar teniendo próximamente. Y por último, el tercer nivel, ejército muchachón. Esos muchachones que están siempre apoyando cada uno de mis videos y el contenido que estoy creando aquí en mi canal tendrán también los mismos beneficios que los niveles anteriores, que es donde ustedes podrán ver videos exclusivos antes que nadie, de contenido exclusivo también. Podré resolver sus dudas y sus preguntas de acuerdo a su tipo de cabello, su tipo de rostro, cómo cuidarlo mejor. También van a poder ver las noticias y los previews de mi producto y mi marca de productos para el cabello. Pero también mis muchachones del ejército muchachón van a poder tener una videollamada conmigo al mes de 20 minutos donde vamos a estar conversando y tú podrás resolver todas tus dudas y todas tus preguntas que tú tengas sobre estilo, moda, cuidado del cabello, cuidado de la barba. Todo lo que tú quieras preguntarme en 20 minutos una vez al mes vamos a tener una videollamada. También tendremos contacto por redes sociales donde yo estaré viendo tus fotografías en Instagram, donde yo estaré viendo y cómo ayudándote a mejorar ese estilo en tus fotografías y cómo podrías quizás incluso crecer tus redes sociales. También obtendrán descuentos exclusivos en el lanzamiento de mi marca de productos para el cabello y también tendrán 24 horas antes de acceso exclusivo a la tienda en línea de mi productos para el cabello. ¿Qué más van a creer? Así que ya sabes muchachón, por una pota mensual tú podrás tener grandes beneficios que en ninguna otra parte lo vas a tener. Solamente es cuestión de seleccionar el nivel en el que quieres estar si quieres ser un muchachón, si quieres ser muchachón de hueso colorado o si quieres ser parte del ejército de muchachones de mi canal. Así que ya sabes, selecciona solamente uno de estos tres niveles y formarás parte de esta gran familia de muchachones. Solo es cuestión de picarle al botón que dice unirse aquí abajo, simple y sencillamente así seleccionas el nivel y ya estarás adentro de esta familia. Pues bueno muchachón, eso es todo y espero te puedas unir a esta familia de muchachones y poder ayudarte en el proceso de crecimiento de tu cabello. Ahora que voy a volver a tener el cabello largo, de seguro muchas cosas nuevas voy a tener para ti. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck!